Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero por puras palabras por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Lejos, lejos de ti ¿Y qué dice? ¡Caqui! ¡Con sabor!